Un niño de 11 años está arrestado, acusado de amenazar con tiroteos en dos escuelas de Florida. Las autoridades mostraron su rostro, a pesar de que es menor de edad, y advierten que los padres también podrían enfrentar cargos. Dicen que estas medidas más drásticas son para frenar las amenazas de este tipo que van en aumento. Betsy Badell reporta. Las imágenes son impactantes. Con las manos esposadas, este niño de 11 años reposa su cabeza contra una pared, mientras un oficial de policía coloca esposas en sus pies. Luego camina encadenado hacia la celda del Departamento de Policía del Condado Volusia, en Florida, donde en la Corte Juvenil esta mañana imputaron cargos de delito grave por amenazar a una escuela por escrito. En Noticias Telemundo hemos decidido cubrir su rostro y su nombre por tratarse de un menor de edad. Pero el jefe del Departamento de Policía del Condado Volusia ha publicado sin filtros las imágenes del arresto, así como su nombre. También amenaza con publicar la identidad de quien sea que amenace a una escuela, sin importar la edad. Mi trabajo es, si te amenazas la escuela, te acercaré, te acercaré y te acercaré y te acercaré a tus padres. Y es que el alguacil dice que alguien tiene que ponerle un paro a las amenazas. El menor había dicho que era un chiste su amenaza de abrir fuego en las escuelas Creekside y Silver Sands. En un comunicado, el Distrito Escolar de Volusia dice que tanto sus escuelas como otras escuelas a nivel estatal han experimentado un aumento de amenazas durante la última semana. Le piden el apoyo continuo a los padres y miembros de la comunidad para reforzar la gravedad de estas infracciones con sus hijos. Desde el tiroteo mortal que llevó a cabo un joven de 14 años el 4 de septiembre en la Escuela Secundaria Palachi en Georgia, otras escuelas en todo el país han recibido amenazas de tiroteos y bombas. Por lo pronto, el menor de 11 años, cuyo arresto quedó registrado en cámara públicamente, permanecerá bajo detención juvenil durante 21 días, mientras un juez revisa su caso. Hablamos ahora de crímenes violentos y de la bajada que han experimentado en todo el país. Según datos de 2023, el descenso es del 3% respecto al año anterior. Los delitos más graves, como por ejemplo asesinatos y homicidios, bajaron más del 11%. Este es el mayor descenso en los últimos 20 años. También las violaciones disminuyeron en Estados Unidos el 9.4%. En cuanto a los robos, los cometidos en casas descendieron 7.6%, pero los robos de autos aumentaron 12.6%. Por último, los hurtos en tiendas sí aumentaron de casi un millón en 2022 a más de un millón 100 mil en 2023. Seguimos en Georgia. Hoy despidieron al estudiante Christian Angulo, una de las cuatro víctimas de la masacre escolar en una secundaria el 4 de septiembre. Christian tenía solo 14 años. Su familia está desde luego desolada, pero hoy recibieron el apoyo de toda su comunidad. Ahí está Rogelio Moratagle y nos presenta esta crónica. Fue la dolorosa despedida para Christian Angulo, quien a los 14 años perdió la vida en el tiroteo que ejecutó otro alumno de la misma edad en la Escuela Preparatoria Apalachi de Winder, Georgia. Natalia nos contó que lloró durante todo el servicio. Fue un momento demasiado duro para todas y mi corazón está con esos papás que tuvieron que decirle adiós a sus hijos. Muy duro. Su hijo también estaba en la preparatoria donde ocurrió el tiroteo y donde además de Christian murieron otro estudiante, una maestra y un entrenador. Al servicio de Christian asistieron cientos de personas de una comunidad que continúa traumatizada. Las dos nietas de María también van a esa escuela. De estar todos aquí, la familia y todo, es muy triste verlos y pensar que la familia de uno también pudo haber estado ahí. La hija de Felipe también estudia allí. Es muy amiga de la hermana de Christian y conocen muy bien a la familia. La familia está cerca, los sentimientos, no encuentra uno la manera de aprocharse, a llegar a ellos y darles algún tipo de consuelo porque en realidad llegar, abrazarlos y estar con ellos porque no hay palabras para consolar. El tiroteo fue especialmente doloroso porque según las autoridades lo ejecutó un muchacho tan joven, un niño de 14 años, que será juzgado como adulto por cargos de asesinato agravado y podría ser condenado a cadena perpetua, aunque su edad impide una sentencia de pena de muerte. Su padre también ha sido acusado y enfrenta múltiples cargos que podrían derivar en una sentencia máxima de 180 años en prisión. Mariana Rodríguez vino de una comunidad vecina, no conoce a la familia, pero como madre. Sí, de hecho, pues tengo un hijo de 14 años, entonces fue la razón que me conmovió venir a apoyar a la familia, más que nada. Y entonces no me puedo imaginar que algo así pueda suceder en una escuela. Y es la preocupación de muchísimos papás, no solo en Winder o en Georgia, en todo Estados Unidos. Julio fue una ceremonia muy emotiva en la que familiares y amigos hablaron de que Christian Angulo era un muchacho muy divertido, muy cariñoso, que siempre trataba de hacer reír a los demás. Por cierto, que el próximo lunes esta escuela donde sucedió este tiroteo y cuya bandera hoy se encuentra a media asta será reabierta nuevamente para los estudiantes. Vamos ahora con un caso por demás impactante. Un alguacil está bajo arresto por el asesinato de un juez en Kentucky. Mira, María, se está siguiendo el caso. Cuéntanos qué pasó. Sigue conmocionando esto. Pues sí, sin duda, todo ocurrió hace unas 24 horas en el propio despacho del juez. Lo que sabemos hasta el momento es poco. Van surgiendo pocos y nuevos detalles. Ahora, hasta el momento sí sabemos que el sheriff está acusado de asesinato en primer grado. La muerte a balazos de un juez en su oficina deja conmocionados a los residentes de la pequeña ciudad de Whitesburg en los apalaches de Kentucky. La policía recibió una llamada este jueves casi a las 3 de la tarde reportando balas desde adentro de la corte del condado de Letcher. Al llegar, encontraron al juez Kevin Mullins de 54 años con múltiples balazos. Según el vocero de la policía estatal de Kentucky, se intentaron medidas para salvarle la vida, pero el juez murió en la escena. La policía acusa al alguacil Sean Steins de 43 años. Según la investigación preliminar, el trágico accidente ocurrió tras una discusión dentro de la corte. La policía dijo que el sheriff se entregó sin poner resistencia. Hay demasiada violencia en este mundo, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Mullins llevaba 15 años en su puesto y entre su labor se destaca que ayudó a desarrollar un programa para ofrecer servicios de apoyo en la corte. El caso está siendo investigado por la policía estatal de Kentucky. Aún no han dicho qué motivó esta tragedia o de qué se trataba esa discusión momentos antes del incidente. Nosotros intentamos comunicarnos con la policía para recibir más información sobre el sospechoso, si ha dicho algo y también sobre su representación legal. Y bueno, Octavio, estamos a la espera, pero sí un caso que ha conmocionado a toda esta pequeña comunidad en Kentucky. Y al menos cuatro personas perdieron la vida y 17 más están heridas luego de un tiroteo masivo en Birmingham, Alabama. Las autoridades creen que múltiples pistoleros abrieron fuego contra una persona que estaba en el lugar y un grupo que esperaba entrar a un centro de diversión quedó en medio del fuego cruzado. Sonia Parísos Sánchez nos tiene ese informe. Víctimas en el suelo, disparos resuenan de fondo. Personas desesperadas intentando socorrer a los caídos sobre la acera. Estas imágenes captaron el caos que se desató este sábado en pleno corazón del distrito de entretenimiento en Birmingham, Alabama. Este testigo asegura haber visto un vehículo huir después de escuchar los disparos. Las autoridades llegaron poco después y encontraron a dos hombres y una mujer heridos mortalmente. Otro más fue declarado muerto en el hospital. La policía cree que los sospechosos llegaron al lugar en varios vehículos, se bajaron y dispararon múltiples veces para luego subirse a los autos y huir de la escena, en la que encontraron más de 100 casquillos de armas automáticas. El tiroteo ocurrió pasada a las 11 de la noche mientras un grupo de personas esperaba en fila para entrar a un negocio del área de Five Point South, conocida por su concurrida Vida Nocturna. De repente varios individuos empezaron a disparar. La policía ahora revisa videos de vigilancia de los establecimientos del área para identificar los posibles tiradores. La agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego y el FBI están liderando la investigación. Este es el tercer tiroteo masivo en Birmingham, en lo que va de este año tras los ocurridos en febrero y también en julio. En lo que va del año se han reportado 404 tiroteos masivos en todo el país. Joana. Más tiroteos que días del año. Así mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!